Jennifer esperaba entrar el 5 de marzo al colegio. La ahora ex estudiante del Liceo Carmela Carvajal de Providencia es una de las 11 alumnas que a través de un recurso de protección intentan revertir la cancelación de sus matrículas. Participó activamente en las protestas de 2011 y también en las más recientes. Repitió cuarto medio y faltó al manual de convivencia. Son las razones de su expulsión. Si bien está buscando otras alternativas en la comuna de Santiago, no pierde las esperanzas. Nosotros estamos operando a una gradualidad en los procesos como lo establece nuestro manual de convivencia. Él dice que tienen que haber sanciones graduales y que el estudiante tenga posibilidades de enmendar su error. Y eso es lo que nosotros nos estamos dando. No tengo ninguna conducta mala previa como para que sea tan drástica. Providencia es una de las comunas con más matrículas canceladas. Cerca de 90 alumnos, varios de ellos a la espera de una resolución judicial. El alcalde Cristian Lavea agradeció la aclaración que hizo el ministro de Educación. Harald Beyer dejó todo en manos de los colegios. No son medidas arbitrarias. Son medidas que están tomadas por los consejos de profesores, por los directores y en base al reglamento interno de cada colegio y al manual de convivencia. Eso es lo que se está entregando como antecedente a la justicia. Ñuñoa no se queda atrás. El Liceo Augusto de Almar, por ejemplo, suspendió la matrícula a 50 alumnos. La mayoría de ellos también recurrió a tribunales. El municipio declinó referirse al tema. Lo más probable es que incluso se nos haga firmar un contrato de no movilización, lo que es totalmente ilegal. Pero nosotros estamos dispuestos a volver al Liceo Augusto de Almar y volver a movilizar, que es algo que nos corresponde y es un derecho nuestro. En Santiago las autoridades tampoco quisieron hablar. En esa comuna no hay claridad sobre el total de alumnos expulsados, ya que el proceso de matrículas aún está abierto. Carla Olivares, CNN Chile.